Hola, yo soy Beboba y estamos en el episodio número 5 de esta serie, que me encanta esta serie, boludo, soy amante de mi propia serie, estamos en el episodio número 5 y en este episodio nos toca hacer el estilo flamenco, nos toca el flamenco, a ver, se me complicó un poco, un poco mucho, un poco bastante, un poco demasiado el tema de la ropa, ustedes saben que yo no utilizo CC, yo no utilizo nada de cosas que exteriores al juego, ustedes lo saben, entonces sí, se me complicó bastante, yo no sabía mucho, el pelo estaba bien dentro de todo, crear el sim dentro de todo también estaba bien, porque el sim, o sea, el sim es un sim, claro, el sim es un sim, un vestido es un vestido y un pantalón es un pantalón, digo, el sim no es tan difícil de crear, digamos, por lo menos a mí no se me hace tan complicado crear un puto sim, el tema, el pelo también, el pelo le pones algo más o menos que quede y ya está, y te queda la cara, el pelo, todo, la ropa, la ropa, la ropa es todo un tema, hay géneros musicales como este, por ejemplo, donde vos decís, no, te volvés puto buscando algo, porque claro, el juego no tiene todo lo que se te cante, como les comento, yo no uso CC, porque claro, viene una persona, ¿no?, una persona quizás nueva al canal, o hasta a mis amigas, me dicen, Niki, descargate un CC y dejate romper los huevos, tienen razón, pa' que le piento, tienen razón, pero no, yo no quiero, yo le tengo mucho cagazo al tema de los CC y de los mods y esas cosas, porque después del juego se te hace mierda, y claro, lo tenés que reinstalar, tenés que volver a instalar todo, aunque bueno, igual los Sims 4 no es tan complicado de hacer eso, los Sims 3, yo tengo un trauma, porque los Sims 3, ustedes saben, los Sims 3 andan cuando quieren, funcionan, arrancan, crashean, hacen lo que les cante a la chota, porque claro, es como que tienen vida propia, ¿verdad?, entonces claro, yo ya vengo traumadita por eso, entonces por eso es que yo no utilizo, yo no sé si alguna vez les expliqué por qué no utilizo CC, pero bueno, es básicamente por eso, entonces nada, como están viendo ustedes, yo estoy con la carita del Sims 4, el Sims 4, la verdad que me gustó mucho, bueno, ustedes saben el flamenco, el flamenco no es, no es de mi país, yo soy argentino, el flamenco no es de mi país, pero, voy a subir esto porque, no, ustedes no me están escuchando con eso, ya subiendo, lo tengo acá en la gente, me molesta, pero, el flamenco, yo conozco el flamenco desde que tengo unos, no sé cuántos años tenía, unos, no sé cuántos años tenía, pero, pero, yo empecé a conocer el flamenco por una telenovela que se llamaba Soy Gitano, una telenovela argentina, con Osvaldo Laporte, bueno, y otros actores y demás, entonces ahí, claro, los chabones eran gitanos, ¿cómo se llama? Novela, porque claro, si no fueran gitano no se llamaría la novela Soy Gitano, entonces, nada, yo conocí el flamenco por esta novela y me empezó a gustar, ustedes saben, yo soy fanatiquísima del baile, me gustan mucho casi, casi todos los géneros, y bueno, el flamenco es uno de los géneros que me gustan también, gracias a esta novela, entonces yo veía ahí y demás, y estuve viendo también videítos de cómo se baila y demás, pero bueno, no es algo que me llame la atención así como, no sé, no es que salgo y rompo la pista, como les digo siempre, ¿verdad? Pero sí, me gusta mucho, me gusta mucho también el tema del vestuario, ¿verdad? El vestuario es soñado, y bueno, como les comento, acá yo no encontraba mucho que digamos, este, encima, yo siempre les digo esto en todos los putos videos, yo les digo lo mismo, y es que yo no me acuerdo de memoria cuáles son los vestidos que hay en los Sims 4, las polleras, las camisas, yo no me acuerdo de memoria, si yo tengo que estar uno por uno, todo es nuevo para mí, entonces, claro, yo estaba buscando un vestido, a ver si este, a ver si el otro, el tema con los Sims 4 a veces no es el tema de la ropa, o sea, claro, la ropa es complicado a veces poner algo, qué sé yo, pero el tema es los colores, ¿entendés? los colores, porque el flamenco es más rojo, ¿verdad? El flamenco es más rojo, entonces, claro, vos ponedle, claro, encontré tal vestido, me gustó, está buenísimo, pero no tiene color rojo, como este, por ejemplo, que es medio bordeaux, no es exactamente rojo como las flores que tiene en la cabeza, entonces, claro, yo no sabía si ponerle ese, si buscar alguna otra cosa con rojo, porque, pero, es como que tenés que elegir, ¿viste? O tenés el vestido que está buenísimo, pero lo tenés en color, no sé, en color mierda, o tenés otra cosa, un vestido rechoto, pero lo tenés en color rojo, es como que tenés que estar eligiendo, o sea, no puedes hacer lo que a vos se te cante el orto, porque, claro, porque no puedes. Miren la carita del Sim, el Sim es súper bonito, a mí me gustó mucho, bueno, la chica, ¿no? Obviamente, el chabón también, o sea, están todos bonitos, ¿no? Pero, a mí, la Sim que me gustó muchísimo fue la Sim del video anterior del tango, ay, bueno, yo me caso con esa Sim, me gustó mucho, así que nada, como están viendo, ustedes estaban checando a ver si tenía alguna pulserita o algo, como yo les comento, yo no me acuerdo las cosas que tiene el juego, no me acuerdo de memoria, así que yo siempre estoy buscando una cosa, a ver, porque yo digo, bueno, yo le quiero poner, no sé, una pulsera que sea así, yo voy al juego, no existe, le quiero poner un vestido que, no sé, que le salgan pluma del culo, y no hay, entonces, bueno, ya todo lo que tenía en mi cabeza, ¿viste?, se fue a la mierda. Y estamos ahora comenzando a hacer el Sim hombre, que el Sim hombre también me gustó bastante, o sea, yo siempre estoy, desde que empecé esto, estoy intentando de que los Sims también tengan como apariencia a ese género musical, ¿verdad?, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero yo les había comentado que lo que yo quería hacer es que los Sims tengan, ay, estoy clickeando los dedos, no sé si ustedes están escuchando, que los Sims también tengan apariencia al género que están bailando, ¿verdad?, porque, a ver, ¿por qué se me ocurrió todo este tema?, porque yo nunca les conté, yo les conté solamente que empecé a hacer esto, algo así, en los Sims 3, pero ¿por qué empecé a hacer eso en los Sims 3?, ¿por qué?, ¿de dónde nació todo esto?, todo nació porque yo miraba mucho un programa que se llama Showmatch, yo no sé si me da vergüenza de contar esto, pero sí, me pasa que yo soy fanática del baile, de verdad, me gusta mucho el baile, y Showmatch, bueno, muestra baile, entonces por eso es que miraba mucho el puterío, esas cosas no me gusta tanto, pero bueno, sí, el tema del baile y demás, y me gusta mucho, entonces por eso yo miraba ese programa, y hay bailarines de todo tipo, ¿verdad?, hay bailarines, bueno, yo no sé si ustedes conocen ese formato, pero ese formato hay en varios países igual, pero en ese formato, o sea, vienen una pareja, un hombre o una mujer, y bailan cada ronda, tienen un ritmo diferente, ¿verdad?, por eso es lo que yo hice, eso en los Sims 3, yo agarré mi Sims Self y la fui vistiendo de diferentes bailes como en el programa de Showmatch, entonces, por eso que nació la idea de hacer esto, pero también en el programa sucede que cada bailarín, porque es un famoso y es un bailarín profesional, ¿verdad?, entonces el bailarín profesional tiene como que él estudió a fondo, digamos, un cierto baile, baila todos los estilos, pero un cierto baile es el que domina, ¿verdad?, el que es experto en tal baile, entonces, bueno, están los expertos, ponerle de ballet, ¿no?, pero bailan todos los demás ritmos, quizás lo bailan no tan bien experto como el ballet, pero también bailan todos los ritmos que son bailarines profesionales de todos los ritmos, entonces esto es lo que yo quiero hacer en realidad, me está molestando, esto es lo que yo quiero hacer en realidad en esta serie, ¿verdad?, que los bailarines que yo estoy creando sean expertos en tal ritmo, entonces, por ejemplo, esta sim y este sim que estoy creando ahora son expertos en flamenco, obviamente que bailan otros estilos, yo ya me estoy creando toda la película, yo ya empiezo a hacer el reality de Showmatch en los 64, estoy a punto de hacer esto, de verdad soy fanatiquísima del baile, así que yo en todas estas cosas yo entro como un caballo, ¿viste?, entonces nada, por eso es lo que yo quiero hacer, es en realidad hacer que estos bailarines sean expertos en tal género, ¿verdad?, entonces, bueno, el género del tango del video pasado, bueno, esos bailarines son expertos en tango, después que fue cumbia, son también expertos en cumbia, después fue hip hop, expertos en hip hop, y el primero fue ballet, expertos en ballet, y bueno, estos son expertos en flamenco, así que era a mí, el chabón hablando de todo, el chabón, yo no sabía exactamente qué ropa ponerle el chabón, porque, claro, hay ritmos que yo más conozco que otros, ¿verdad?, por ejemplo, la cumbia yo la conozco mucho más a lo que conozco el flamenco, así que en el ritmo del flamenco, por ejemplo, por ejemplo, en el ritmo del flamenco, yo voy a ver en Google o en Pinterest o lo que sea, a ver cómo es exactamente la vestimenta, especialmente de los hombres, más que de las mujeres, entonces, bueno, más o menos fui viendo, así que, bueno, estoy intentando recrear la vestimenta del hombre, pero como les comento, yo no uso CC, ya los tengo podridos con el no uso CC, pero bueno, lo tengo que comentar por si ustedes se llegan a olvidar, dicen, ¿por qué usas esto? si yo tengo el CC y lo puedes descargar, no lo voy a descargar y no lo voy a usar, y cuernos, así que nada, estamos llegando al final del video, como siempre los invito a que se animen a participar en este reto de géneros de baile que está muy bueno, ustedes se van a divertir muchísimo, especialmente si les gusta crear sims, así que vamos a dejar este episodio por acá, espero que les haya gustado mucho mis sims flamencos y demás, y nos vemos en el siguiente episodio, chachis! Chachis!